El brazo armado palestino atacó la capital de Israel. La noticia llega justamente después de que Tel Aviv informara haber neutralizado a la mayor parte de los líderes rebeldes palestinos. ¿Enfrentará Netanyahu la justicia? Pues los grupos rebeldes libaneses ya están listos para la batalla. De hecho, las tropas hebreas se están arriesgando a cruzar las líneas más rojas de Ríbano, ya a punto de meterse en Palestina y poner las cosas en orden. ¿Conflicto medio oriental a gran escala? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las brigadas Qassam, brazo militar de los rebeldes palestinos, afirmaron haber golpeado a Tel Aviv durante los últimos días. Esto, por supuesto, es la consecuencia de las acciones del primer ministro israelí en el territorio de la Franja de Gaza. Quizás usted proceda a criticar a los rebeldes palestinos por sus acciones. Pero seamos sinceros, ¿habría sido normal quedarse con los brazos cruzados? Lo cierto es que Tel Aviv usó al menos dos detonantes de mil kilos a lo largo de un ataque aéreo contra Jabalia, una zona bastante poblada al norte de la ciudad de Gaza. Para colmo, hablamos de un lugar donde se encuentra establecido un campamento de refugiados. Así lo confirmó una investigación efectuada por el medio estadounidense The New York Times, usando como referencia algunas imágenes de satélite, fotos y videos. En este contexto, los funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina deploraron el ataque dirigido hacia el campamento de refugiados. Nada más durante aquel evento se perdieron 400 vidas, influyendo mujeres y menores de edad, lamentó el ente palestino. De acuerdo con The New York Times, el uso por parte de Israel de este tipo de detonantes es frecuente porque son los segundos en importancia de su arsenal. Además, su tamaño suele ser el mayor que la mayoría de los ejércitos utilizan de forma habitual. Pueden utilizarse para atacar infraestructuras subterráneas, pero su despliegue en una zona densamente poblada como Jabalia ha suscitado cuestiones de proporcionalidad. Para Israel, sus objetivos previstos justifican el número de víctimas civiles y la destrucción que causan sus ataques, así señaló el diario estadounidense. Para hacernos una idea más clara de lo que provocó Tel Aviv, estamos hablando de dos cráteres con un diámetro aproximado de 12 metros, un tamaño típico a la hora de hablar de explosiones subterráneas, según un estudio del 2016 de Armament Research Service. El lamentable suceso tuvo lugar porque Tel Aviv se había decidido a localizar a un comandante palestino, pero las consecuencias del proceder hebreo fueron devastadoras en términos humanitarios. De esto se dieron cuenta los países del mundo. En este sentido, el gobierno ruso manifestó su decepción en cuanto a las detonaciones provocadas por Netanyahu en el territorio palestino de Jabalia. Estamos conmocionados por el fallecimiento de una gran cantidad de civiles como resultado de los ataques de la aviación israelí contra el campo de refugiados de Jabalia en Gaza, así declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso María Zahárova en una rueda de prensa. En esta misma línea, la representante de Moscú hizo un llamado a las partes involucradas en el conflicto para respetar las normas del derecho humanitario internacional. Del mismo modo, Zahárova aseguró que la destrucción de viviendas e infraestructura civil era completamente inaceptable. La situación en Gaza no hace más que deteriorarse, opinó la trabajadora diplomática del Kremlin. Entonces, Zahárova prosiguió apuntando sus dardos hacia el gobierno de Netanyahu. Fueron ellos los que se adentraron varios kilómetros dentro del territorio palestino, recordó la funcionaria. En este orden de ideas, la diplomática rusa vaticinó décadas de sufrimiento dentro del territorio palestino en el caso de que no se tomen medidas drásticas ante la actual crisis humanitaria provocada por Tel Aviv. Por supuesto, las soluciones a la situación actual provienen desde múltiples posturas, algunas a favor de los palestinos y otras más parecidas a lo que Washington desea escuchar. Por ejemplo, desde París han asegurado que la única solución es crear una coalición en contra de los rebeldes palestinos. La idea francesa y las declaraciones vericosas de otros actores internacionales, apuntaladas por el aumento de la presencia militar de unas fuerzas no regionales en el Mediterráneo del Este, implican la escalada del conflicto, así advirtió Zahárova refiriéndose a la idea de Macron como una propuesta que internacionaliza el conflicto. También debemos destacar otra de las propuestas rusas, relacionada a la creación de un Estado palestino independiente y viable en las fronteras de 1967 con la capital en Jerusalén del Este para que la nación árabe conviva armónicamente con el país hebreo. Esta idea fue compartida por el jefe de Estado brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien recordó cuando a finales de la década de los 40 se le asignó más de 50% del territorio palestino. Sería bueno que a los palestinos también se le asigne un territorio intocable a los palestinos, así opinó el presidente de Brasil. Otros gobiernos del mundo no le ofrecieron la misma tolerancia a los responsables de la crisis humanitaria. Entretanto, debemos recordar que el gobierno estadounidense se encuentra íntimamente involucrado a todo lo que está pasando. Washington recibirá un fuerte golpe si no establece un alto el fuego en la franja de Gaza, advirtió Mohammad Reza Karai Ashtian, encargado de la defensa iraní, destacando en este sentido la complicidad entre la potencia del norte y los hebreos. Nuestro consejo a los estadounidenses es que pongan fin inmediatamente a este conflicto entre Israel y Palestina, expresó el funcionario iraní tras haber manifestado su intención de tomar medidas extremas, con tal de que Biden entienda el mensaje. Del mismo modo, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Yamenei, destacó en estos días la vulnerabilidad de Israel. Se encuentran indefensos y confundidos, calificó Yamenei a través de la red social X, llegando a la consideración de que Tel Aviv no aguantará más que unos días sin el apoyo de Washington. En este contexto, el funcionario iraní dijo que el gobierno de Netanyahu se está haciendo la víctima, ya que hablan en todos los medios sobre los militares hebreos cautivos por Palestina, pero Tel Aviv, a su vez, ni lo piensa dos veces a la hora de eliminar cautivos palestinos. Además, no es Palestina quien ha acercado a los israelíes, más bien ha sido al revés. Según Tel Aviv, los árabes civiles tienen paso libre hacia el sur por la frontera egipcia. Sin embargo, en gran parte de los casos, estos son eliminados cuando están a punto de salir. Ya que no se pueden quedar callados, desde las Naciones Unidas han condenado el comportamiento del gobierno de Benjamín Netanyahu en la totalidad del territorio palestino. No solo Gaza está en emergencia, también debemos fijarnos en las transgresiones de los derechos humanos en el territorio cisjordano, indicó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Liz Trossel. Si bien las injusticias en Cisjordania apenas están empezando, deben ser frenadas antes de que los cisjordanos lleguen a la situación crítica de los gazatíes. No basta con los llamados a la paz, y los palestinos lo saben. Es por esta razón que toman la justicia con sus propias manos. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande